con un fuerte aplauso a Bauti Masia el aplauso bien fuerte hace como una hora que estás ahí ¿cómo están? bienvenido yo tengo que defender el género me estaba divertiendo ¿cómo andan? vamos arriba Bauti, el 26 de octubre en la trastienda voy a estar tocando ahí por primera vez por primera vez por primera vez no, bueno primera vez como mi proyecto solista después de que arrancamos en 2014 con Toco para Vos empecé mi camino solista y estuve estos dos años haciendo música y ahora voy a hacer mi primer show en la trastienda Toco para Vos, tengo entendido que vos escribías y cantaba también o trataba de ¿cómo trataba? no, bueno ¿no te dejaban? no, no, no digo que es un chiste un mal chiste es que has evolucionado eso querés decir sí, eso seguro eso seguro pero nada no somos no éramos una banda digamos que donde el cantar Wallyo es como lo primordial digamos entonces cantábamos ¿terminó mal? no, bárbaro todo bien es más de hecho nos seguimos viendo constantemente nos juntamos a comer bueno Mary ensaya yo tengo un estudio acá en Montevideo y Mary ensaya ahí o sea somos primos también somos familia así que Bauti perdoná que no entendí la frase no éramos una banda en donde lo primordial era cantar entonces ¿qué era lo primordial de la banda? como que en realidad dije que intentaba cantar porque no a ver en el rubro este de la cumbia o de lo que sea no es que encontrás grandes voces y como que lo más importante está ahí sino en el en el espíritu de la banda y lo que transmitía las canciones pero sin embargo Mary es una excelente representante sí, Mary sí sin duda es una de las mejores voces yo era como más la voz de apoyo y de de rengar pero está ahora le estoy dando un perfil distinto a mi proyecto también ¿qué perfil? no, bueno en realidad es como un es un plan más melódico donde sí la letra es más importante sí, me parece y te escribiendo vos sí, obvio sí, sí escribo todo yo el sentimiento también es otro o sea, más importante la letra porque la preocupación no, pero la meta era hacer bailar y en ese momento sí, o sea capaz que no era tan importante decir una frase que asú y qué frase me metiste sino era más la melodía y el ritmo y el espíritu de decir vámonos de joda y que Mary se haya animado a lanzarse en un proyecto solista lejos de la banda como hizo ¿a vos te impulsó a hacer lo mismo o ya lo tenías planeado de antes que ella? en realidad yo y Mary siempre fuimos bueno, muy cercanos con la música y de verdad siempre charlamos compartimos muchos gustos similares en cuanto a artistas más de otras épocas y un montón de cosas entonces siempre como que aparte de la cumbia tuvimos como esa inquietud de experimentar un poco individualmente cada uno en otros géneros en otros estilos entonces era algo que eventualmente yo creo que todos sabíamos qué iba a pasar o sea si bien seguimos juntos y no es que le dimos un fin a toco para vos ni es una banda que bueno anunciamos separación y nunca más eso no no, eso no pasó o sea está como actualmente inactiva pero nada llegó el momento la pandemia ayudó un poco para agarrar esos caminos aprovechar claro y Bauti vos presentaste temas en el 2020 y pasaron van a ser dos años y más de dos años y medio que te presentas en vivo que no pasó y que tuvo que pasar para que finalmente los presentes en público bueno primero de nada sí como que la pandemia fue un momento donde no existía el apuro bien entonces a mí se me dio como un se me generó un espacio donde pude escribir tranquilamente y buscar como mi identidad y qué quería decir y todo y creo que ahí logré hacer las canciones del EP que hice se llama piloto que fue lo primero que lancé entonces bueno ahí fue como el primer paso donde quedé copado encontré con Valgo y ahí lo empecé a desarrollar no quería salir a tocar teniendo cuatro canciones o también hacer un show lleva mucho tiempo tener la cantidad de canciones que a vos te gustan para cantar también es todo un proceso viste que vos lo podés apurar lo podés tomar con tranquilidad como lo tomé yo dije bueno la primera vez que toco quiero hacerlo como más a lo grande y no quería ir con una guitarra que no tiene nada de malo pero es otro formato de ir a tocar con una guitarra a un bar y otra cosa es armar un show con una banda con luces con pantallas eso va a pasar en la trastienda eso es lo que va a pasar en la trastienda de hecho nada estamos ayer ensayamos justo y está agarrando un color muy interesante el show entonces creo que para el que vaya este creo que va a ser un buen show siendo autocrítico y que va a pasar con los fanáticos que seguramente te van a pedir temas de toco para vos van a tener ahí como un regalito tenés alguna versión que sea con un estilo más personal en realidad no en realidad no 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 tengo no tengo de hecho son todas todo el repertorio son todas canciones mías capaz que hacemos alguna conexión con algo de toco para vos no quiero anunciar mucho pero principalmente es un show mío donde nada como les contaba el proyecto mío personal agarró como otro canal no quería hacer algo viste como similar a toco para vos ni que en algún momento se mezcle y creo que se logró algo bueno en estos dos años de hecho toda la gente que me está escuchando obviamente es menos gente porque no es tan mainstream pero es gente que como que tengo menos gente pero más fanática de lo que hago porque es como algo como mucho más como no sé profundo y más personal como dijiste hoy le estás estás como dándole mucho más importancia a la letra sí es un lindo lugar para escribir y volcar cosas viste es otro ejercicio distinto y la verdad que lo disfruto mucho pero digo agarré otro público también y no es que compartimos exactamente el mismo público con toco para vos y el camino este digamos y tú como saliste digamos claro volviendo un poco a toco para vos al momento de los exitazos de toco para vos que fue un momento hubo un momento en el que toco para vos era una de las bandas más importantes y no era capaz la más importante que estaba sonando acá a vos te agarró muy jovencito muy a todos a todos pero 20 años o más o menos capaz un poco menos sí o 18 de hecho ayer justo le estaba contando a un amigo que trabaja ahí en el estudio que era muy raro porque en su momento salimos a girar por Uruguay Argentina Chile y había lugares que teníamos que hacer como permisos porque éramos menores para entrar viste cosas de esas y era todo un ambiente medio raro porque éramos como los pibes de la escena totalmente la pregunta va por qué actividades tuviste que dejar o qué quizás te perdiste muy entre comillas por estar en ese en ese momento tan importante para la banda bueno yo terminé el liceo y ya cuando terminé el liceo el toco ya había arrancado un poquito antes y en el momento que lo termino fue como que no hubo mucha opción ya estaba todo muy muy picante y fue como que no hubo duda por ningún lado y empezamos a las giras y toda la vida esa de músico entonces bueno agarré automáticamente un camino distinto al que capaz que tomaban la mayoría de mis pares que fue arrancar una carrera o algo por el estilo es como a mí siempre me gustó la música y por suerte tuve como la oportunidad de salir como a laburar de eso de entrada de entrada en un buen momento en un buen momento y sí igual fue todo muy loco o sea es raro de pasar de 8 de la mañana a 4 de la tarde estudiando y un día para el otro estás girando por ahí fue como fue un sacudón bastante importante y aparte siendo chico quiero decirle a todos que es un trabajo y a veces es más trabajo es más trabajo claro cuando vas a empezar las 8 horas nunca en realidad son más de 8 mucho más que 8 sí levantarte a las 3 de la mañana porque te vas a tomar un vuelo y porque al otro día te vas a estar probando sonido a las 10 y tenés que volver tenés un ratito para comer y enseguida tocar y el pozo o sea y las horas de estudio y las horas de estudio ni que hablar justo para mí las horas de estudio son las más disfrutables para mí estar en un estudio grabando es como que es algo lindo que te gusta hacer para pasar el tiempo es estar ahí entonces por suerte es un lugar donde el trabajo y lo que me gustaba se mezcló ahí Bauti y aparte si bien eras chico también tenías un rol importantísimo en la banda porque escribías las canciones y un poco eras el que llevaba el rumbo de la banda ¿en algún momento no estuvieron de acuerdo de repente quizás con Mary Dean en el camino artístico que debía seguir toco para vos? al principio era como muy yo antes tenía otra banda otros estilos y como que ahí me empecé a animar a componer entonces al principio sí con toco para vos todas las canciones las hice yo y como que no había otra opción o sea era el único que componía ahí y le fui dando dando masa en un momento Mary ella antes era como más inactiva en la composición y sí empezó como a meterse y sí hubieron momentos en que no te voy a decir tenso pero en que ella también quiso meter más como su impronta en la composición también era muy chico ¿no? o sea es una edad que como que la parte de los egos y toda esa cosa está como mucho más a flor de piel que cuando vas creciendo ¿no? entonces sí había como cuestiones que yo para mí esto tenía que ser de una manera y era el que venía componiendo hace tiempo y Mary diciendo bueno pero capaz que esto hacerlo más así y hubieron a ver nunca fue nada muy grave que haya y que haya generado grandes problemas pero sí hubieron esos momentos ¿cómo terminaba? porque cuando se le preguntó a ella ella dijo que siempre terminabas teniendo vos la última palabra y bueno es verdad yo no creo eso no vamos a poder hablar de intimidades pero no siempre también como lo tomamos en chiste eso o sea nunca fue como algo que genere tensión entre nosotros pero yo creo que Mary también en su momento un poco siempre como terminaba cediendo un poco más a lo que yo quería un poco por su manera de ser y un poco también porque era como que el camino venía así y es como que es un poco bueno siempre te voy a dar un poco más a la derecha voz que que lo que opino yo pero igual hemos hecho canciones en conjunto y hay canciones de toco para dos que la compusimos los dos no es que fue como no movete ni ahí pero nada en un momento si se fue metiendo Mary como que fuimos haciendo ese balance digamos ¿cómo cómo ves el rubro ahora un poco desde afuera porque ya contaste que tu camino musical viene un poquito capaz que por algo más melódico y con una importancia mayor en las letras y no tanto en esto del entretenimiento pero cómo ves el rubro de la música que entretiene ahora que no sé qué opinión te merecen nuevos artistas que ahora hay un montón sobre todo argentinos que están pegando muy fuerte a nivel internacional y cómo ves esto el fenómeno que se dio en aquel momento de la cumbia cheta que después fue la cumbia pop si crees que puede volver o no ¿qué pensás? yo creo que el tema de la arrancando del final el género como que era muy marcado ¿viste? de hecho nosotros siempre hacemos chistes de que era como un cortachurro ¿viste? las bandas empezaban a salir así eran todas iguales y de verdad fueron quedando las que trataron de ir innovando más dentro de lo que se permitía ¿no? pero creo que el género tiene un techo de por sí de hecho igual hay colegas del género que siguen sacando temas y que a tanto se pegan canciones de hecho nosotros cuando sacamos la última canción nuestra se llama Se picó que la hicimos con el Reja y Marca Acme que son dos referentes de la cumbia uruguaya ya había caído un montón en el género y se repegaron esos temas ¿viste? son temas que igual hoy en día que cada vez es más difícil el tema de de los streams generó arriba de 15 millones creo un montón un montonazo para el momento pero ya eso es fusión ¿de qué? de artistas porque no son la misma cumbia la que hacían ustedes que la que hace el Reja que la que hace Acme ¿no? no, sí fue una fusión pero se llegó ahí a una era como una cumbia pop media sí con los tintes de los otros artistas claro pero creo que hoy en día no sé o sea estoy 100% seguro que no se va a generar lo que fue claro o sea no se podría volver a eso yo no creo ya está por otro lado el asunto va por otro lado capaz que si alguno siempre se le puede dar una vueltita de tuerca a las cosas y pueden resurgir no sé la magia sucede pero no creo que siguiendo por el camino que viene pase algo similar a lo del 2018 no podemos dejar de mencionar el rol que cumplen las redes sociales en esta nueva generación de la música ¿cómo lo vivís vos? ¿cómo lo manejaron en Toco para Vos? pa la verdad que Toco para Vos es algo que miro para atrás y lo vemos como lo pudimos haber hecho mejor es justamente esa cuestión ah mira sí porque nosotros en realidad como que la red en donde la pegamos fue como YouTube al principio y era algo orgánico era como que la gente empezó a escuchar YouTube y se empezaron a llegar de suscriptores un montón de cosas y empezó a explotar por esos lados después en ese mientras íbamos creciendo surgió Spotify y como todo se concentraba ahí nosotros de nuestras redes movíamos muy poco de hecho en su momento no subíamos las canciones cuando se subían tuvimos una firma con Warner en un momento y ellos no entendían por qué nosotros no vinculamos esa parte y nosotros no éramos músicos que arrancamos sabiendo toda esa cuestión y estamos como metidos en eso pero hoy en día sin duda los artistas que son más como solistas los que están pegando son como más ellos mismos las redes son todo y todo parte a raíz de eso entonces nada lo que está pasando en Argentina y todo es una locura a nosotros de verdad creo que nos sirve que esto pase acá tan cerca porque los ojos de todo el mundo están acá en la región he hablado con muchos artistas españoles y ya estamos en el mapa capaz que en la época de antes si bien había como un boom de la cumbia de Europa o de Estados Unidos y eso no miraban para abajo no era algo que estaba ahí y hoy en día todo lo que está pasando en Argentina suma un montón para la región y está buenísimo está buenísimo es otra locura nueva que está buena para nosotros bien y vaya a ver en Habitat están las entradas sin Habitat de hecho antes de venir acá iba a comprarme una mi prueba de entrada para tener no llegué no llegué pero lo voy a hacer lo voy a hacer ahora pero vayan a comprarla la pueden comprar ahí física o por internet por internet pueden sacarla también bien es el 26 de octubre ahí lo tenemos a las 21 horas en la trastienda Bauti Masia querido gracias muchas gracias a ustedes por invitarme esto es tremendo tantos invitados sépanlo ahí estaremos ahí estaremos se las oye bueno ya que vas por el hábito compra para todos compro para todos gracias muchas gracias muchas gracias